Tantas cosas de la mente me aterran El pensar en todo y nada de una vez El estar dormido, el soñar conmigo El permanecer perdido, buscándote Tantas los muros de mi casa tan frías Puedo pensar en algo para que calor El móvil me hace titular y dudar Pero esta imagen no se irá jamás El pensar en ti me hace recordar El encanto que provoca tu tranquilidad Quedarme sentado aquí me puede congelar El hablar de ti me puede delatar Podría risar que me dejes beber de tu sangre Podría risar que me dejes beber de tu sangre Podría risar que me dejes beber de tu sangre Podría risar que me dejes beber de tu sangre El pensar en ti me hace recordar Que en el encounter que calor Que dejes beber de tu sangre Que en mi130 de tu sangre Que en mi células te reservan El tiempo para que calor La felicidad, laave la vemos Y dejes beber de tu sangre que me dejes beber de tu sangre que me dejes beber de tu sangre que me dejes beber de tu sangre